María Lacalle Riojana y buena conversadora de nacimiento. Estudió periodismo en Madrid y desde el mismo día que puso un pie en la ciudad, supo que se convertiría en una madrileña más. Después de trabajar en varios medios de comunicación, prensa, agencia y radio, llegó por casualidad el departamento de prensa de una gran editorial. Era su manera de volver a Madrid y además le permitía colarse en los entresijos de la que era una de sus grandes pasiones, la literatura. Sin perder nunca el vínculo con la comunicación cultural, la confianza en diferentes amigos y compañeros de sus andanzas en Madrid le fue llevando a participar en diferentes aventuras profesionales y vitales que acabaron desembocando hace ya más de seis años en Innova Spain, que se ha convertido en mucho más que un trabajo. Se trata de un proyecto personal, un espacio de encuentro y de aprendizaje constante, una puerta abierta al conocimiento como herramienta para transformar el mundo. María es una mujer cercana, divertida y apasionada en todo lo que hace y siempre dispuesta a dar lo mejor de sí misma. Pero además es el canal y una estupenda profesional a través de la que podemos dar a conocer cómo, desde NISA, apoyamos el emprendimiento innovador. ¡Muchas felicidades, María!